Invitado al programa Televisión Registrada, Ricardo Moyo hizo una versión acústica de Soy quien no ha de morir. En las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar me verás. Álbol de sombra joven, seré el remanso fiel que tendrás. Con todo su esplendor detrás, de algún presagio gris, me hallarás. Soy el sonido de tus pasos, la claridad de tu despertar. Soy quien no ha de morir jamás, siempre regresa de deberás. Osvaldo Bayer nos cuenta una anécdota que vivió con su amigo, Osvaldo Soriano. Estaba en Berlín viviendo ahí en el exilio y siempre venía Soriano, el querido Osvaldo, desde París a visitarme, venía cada tres, cuatro meses a pasar unos días, le gustaba mucho Berlín. Una noche estábamos allí y yo había justamente recibido discos que me mandó un amigo argentino desde Buenos Aires, como digo, era un domingo y eran las nueve de la noche. Me dice, escuché una cosa, tengo que hablar a Buenos Aires, me dice porque tengo un problema con mi editorial, ¿puedo hablar? Y le digo, sí, ¿cómo no? Andá con el editor, sí, anda. A la habitación de al lado fue a hablar por teléfono. Y yo calculé, nueve de la noche, hora alemana, hora europea, son las cuatro de la tarde hora argentina. Terminó el primer tiempo y no va a hablar con el editor, va a preguntar cómo salió el primer tiempo de San Lorenzo, porque era un hincha inaguantable. Volvió todo contento, yo no le dije nada, seguimos escuchando a Corsini y tomando unos whiskeys. Y de pronto, ya había pasado el tiempo, eran las diez de la noche eran, y me dice, me olvidé, me olvidé de hablar algo con, de preguntarle algo al editor, ¿me permitís hablar de nuevo por teléfono? Y digo, sí, anda, está a tu disposición, habla todo lo que quiera. Y yo calculé, terminó el partido, un cuarto de hora de descanso más 45 minutos, una hora. Y si es que terminó el partido, va a preguntar cómo salió San Lorenzo. Y como a mí no me gusta que me metan la mula, que hablaba con el editor y fue a preguntar por los partidos de fútbol, cuando volvió, yo lo miré así, con desprecio, y le dije, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que tiene el nombre de un cura, por Lorenzo Maza, que es el cura que fundó San Lorenzo. Se vio descubierto. Entonces se agarró muchísima bronca y se fue a dormir. A la mañana siguiente yo había preparado el desayuno, no salía de la habitación, no salía. Al final salió todo medio dormido, no me saludó, se puso a tomar el café. Y de pronto me mira y me dice, porque yo soy hincha de Rosario Central. Me mira y me dice, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene ese artefacto con que rezan las viejas. Y me paré y le dije, me ganaste. Pero pensé, se ha quedado pensando toda la noche cómo me podía retrucar, ¿no? Y la verdad que la pegó, ¿no? Aunque Rosario es por la ciudad de Rosario, pero él lo cambió. Ese era Soriano, un amigo inolvidable.